La intercasa no es solo el 25-28 de septiembre, es hoy, 29 de agosto. Y de aquí al 25-28 de septiembre vamos a intentar proyectar la imagen de lo que es el mundo y el entorno de la casa a todo lo que es el escenario nacional e internacional. Esto ha venido dando muy buenos resultados. Yo insisto en que las ferias tienen que ser negocio. Intercasa es un referente de negocio, de empleo y de riqueza. Y la diputación tiene que seguir impulsando proyectos de esta envergadura. Como sabéis, no es solo la feria de Intercasa. Vienen cinco ferias más en este cuatrimestre, que yo creo que va a centrar un otoño bastante comercial, un otoño bastante otoño en Córdoba. Como sabéis que yo soy muy partidario de eso, tenemos dos escenarios muy importantes en turismo, primavera en Córdoba y otoño en Córdoba. La actividad previa que va desde el sábado 6 de septiembre, como podéis comprobar, miércoles 10, sábado 13, domingo 14, sábado 20, domingo 21 de septiembre. Esa es la antesala, el pórtico. Mientras tanto, como sabéis, esas actividades, de forma muy inteligente, se van a proyectar a toda España. Con lo cual, Intercasa no solo es el 25-28, como bien apuntaba Antonio Repullo, sino desde el sábado 6 de septiembre hasta la última semana de septiembre. Durante 35 días vamos a ser el centro, yo creo, de más información de toda España y de todo el mundo en lo que es una materia tan importante como esa.